En otras noticias, China establecerá un centro regional de arbitraje con la Organización Consultiva Legal Asia-África en la región administrativa especial de Hong Kong para proporcionar servicios de resolución de disputas más accesibles e eficientes a los países asiáticos y africanos. Veamos. El primer ministro chino, Li Keqiang, realizó el anuncio al asistir a la ceremonia de inauguración de la 59ª sesión anual de la Organización Consultiva Legal Asia-África a través de videoenlace. La Organización Consultiva Legal Asia-África es la única plataforma que abarca tanto Asia como África para la cooperación en derecho internacional, al señalar que los países asiáticos y africanos, cuya población combinada representa las tres cuartas partes del total mundial, son una fuerza importante para defender el imperio internacional de la ley y practicar el multilateralismo. Li formuló cinco propuestas e instó a la organización a seguir reuniendo la fuerza de los países en desarrollo y a hacer nuevas contribuciones para construir un mundo mejor. Las cinco propuestas son Defender la igualdad soberana y practicar conjuntamente el multilateralismo. Fortalecer la conectividad y hacer avanzar conjuntamente la apertura para el beneficio mutuo. Construir una fuerte línea de defensa contra el coronavirus y reforzar conjuntamente la gobernanza sanitaria mundial. Acelerar una transición ecológica y promover conjuntamente el desarrollo sostenible. Y defender la equidad y la justicia y reforzar conjuntamente el imperio internacional de la ley. Li pidió promover la buena gobernanza a través de una buena legislación e incrementar la representación y la voz de los países en desarrollo en la reforma de las instituciones multilaterales. También instó a participar activamente en el desarrollo de nuevos mecanismos y normas en campos emergentes como el mar profundo, la región polar, el espacio exterior, el ciberespacio y el digital, entre otros. Para proteger los derechos de los pueblos asiáticos y africanos en la compartición de los frutos del desarrollo. CGTN en Español